¡Aplausos! Digan la verdad, manga de hipócritas, ustedes aplauden porque les pidió Marina Gisborne, que aplaudieran, vinieron acá todos así, calladitos. Bueno, el programa de hoy, ajustense los cinturones porque es un desastre. Pero hay mucha repercusión, hay mucha gente esperando, pero no vamos a alterar el orden del programa que teníamos pensado, o sea que vamos a empezar con el monólogo. Después hay una cosa que quiero mostrarte con Luciana Geuna, que es muy fuerte. Realmente daría para hacer un programa entero, pero no llegamos a armarlo, hoy teníamos armado lo de Aníbal Fernández, y ya después viene, el domingo que viene son las PASO, no vamos a estar al aire, entonces recién el otro, y ya se nos ponía muy viejo. Te vamos a mostrar las pruebas que Bonadio sacó de la inmobiliaria Kirchner. ¿Te acordás de toda la historia, no? Que a Bonadio le sacaron la causa, la Sala 1, la Cámara Federal, y es bastante probable, ahora a la Sala le toca decidir qué hace con las pruebas, y ¿sabés qué, no? Imagínate por dónde se las van a pasar. Bueno, antes de que eso suceda, vamos a mostrártelas, para que por lo menos sepas en qué te están cagando, qué cosas nos van a dejar que pasen a la justicia. Si no te lo contamos ahora y te lo mostramos, esto va a pasar en la semana, y te quedás completamente afuera. O sea que por lo menos, para que tengas idea de lo que está pasando, muchas veces sin que vos hagas nada. Pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, vos vas a ver en el programa de hoy a un ex policía que estuvo preso por la mafia de los medicamentos, que ahora está libre, y a un detenido a cadena perpetua, que curiosamente es mi homónimo, es mi casi homónimo, porque se llama Martín Lanata, pero es Lanata con doble T, o sea, no es de mi familia, es Lanata con una sola T. Bueno, ellos son de Quilmes, nosotros de Avellaneda, o sea, nada que ver. Bueno, vas a ver a este detenido, a perpetua, los dos, que creo que no tienen relación entre sí, por lo que yo sé, ahora Rodrigo Alegre, si estás por ahí, contame, pero creo que no tienen. Le pregunto a Rodrigo porque escribió un libro sobre el triple crimen y es quien más sabe del asunto. Coinciden en señalar una cosa, que Aníbal Fernández fue el autor ideológico del triple crimen, por si lo escuchaste bien. Coinciden en señalar, ellos, y lo vas a ver ahora, en un rato, después del monólogo, después de lo de Geuna, coinciden en señalar que Aníbal Fernández fue el autor ideológico del triple crimen. Te cuento muy rápido una mini, mini síntesis de cómo era la historia. Acá había una banda que manejaba el tema de la efedrina, esa banda estaba vinculada con el Estado, y estaba nuestro querido Morsa. Junto a Morsa había gente de la SIDE y gente de la policía. Manejaban a discreción el tráfico de efedrina. Y empezó a formarse otra banda, de Ferrón, Vina y el tercero, y Forza. Ferrón, Vina y Forza, empiezan ellos, como intermediarios propios por la suya, a contrabandear a efedrina. En un momento las dos bandas se enfrentan. Ya sabés quién ganó, porque Ferrón, Vina y Forza están muertos. Bueno, esta noche te vamos a contar que el autor ideológico de esa muerte fue el jefe de gabinete. ¿Ok? Podés ver el oso yogui, otra cosa, no me importa un pomo que nos veas o no, realmente si te le gana, mirá, y si no, no. Es curioso toda la discusión que se armó respecto de esto es una operación política. Ustedes viven haciendo operaciones. A ver, esta gente decidió hablar ahora. Si yo hubiera pensado, no, no lo doy porque el domingo que viene son las PASO, eso era una operación política. ¿Sabés qué? Lo doy cuando lo tengo. No estoy pensando cuándo carajo hay PASO. Me importan un pomo las PASO y realmente si fuera por mí no iría a votar las PASO. Voy porque es obligatorio. ¿Me entendés? Pero aparte, ¿qué PASO si se pasa por las pelotas el tema de los candidatos? Y la mitad de los partidos ya tienen el candidato elegido. ¿Qué verso de las PASO me están haciendo? Bueno, estamos a siete días de las PASO, justamente, chicos. Y las encuestadoras, entre tantas críticas, ahora tienen una estrategia nueva. ¿Sabés qué van a hacer? Van a dar los porcentajes después que se conozca el resultado. Así no se equivocan, seguro, para no pasar vergüenza. Están con tanto miedo a jugarse que no descartan que gane el Ustó. Y mientras tanto, la tele es insoportable, la radio también, lo sufrimos en la radio. Para colmo es una locura, porque la gente piensa esto se está llenando de guita, no tanto aviso. Esos avisos son gratis. Todos los avisos que ves en la televisión y en la radio no se garpan. O sea, estamos obligados a ponerlo. O sea que no nos llenamos de nada con eso. Pero bueno, te bombardean con avisos como nunca. Avisos de los partidos. ¿Sabés qué? Hicimos un compilado de todos los partidos para darte tiempo de mirar en la tanda. Mirá. La voy a poner, Mauricio. Dile otro. A este lo voy a llamar, Danielito. ¡Vamos, Macri! ¡Vamos, Massa! ¡Vamos, Fioli! Nuestros enemigos son el miedo, la inseguridad, la injusticia y la corrupción. Votá con la cabeza y con el corazón. Todos con Domínguez. Yo vengo bancando este proyecto nacional y popular. Estás en la isla, en Guerra del Fuego. Estás ahí en Entre Ríos. Yo sí te puedo mirar a los ojos. Si vos llamás a la provincia y ves a algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿por qué mi vínculo con los jóvenes? Por mi edad, seguro que no. Hay unos que ganan por cansancio. Los dos somos provincianos. Una fórmula soñada. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bien. A ver. Para los que no tienen la más puta idea de qué van a votar el domingo que viene, les explico rápido. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Para qué se supone que sirven? Para definir el candidato de cada partido. Pero ya en la mayoría de los partidos está definido el candidato. O sea que no entiendo bien para qué sirven. Bien. Sí sirven para joder a los partidos más chicos. Porque si vos no llegás en las PASO al 1,5% de los votos, te quedás afuera. O sea, en principio sirve para eso. Después viene la elección de octubre y ahí sí, nadie tiene mayoría. O sea, para resumirlo, partido, revancha y bueno. ¿Ok? Eso es lo que nos espera en las próximas semanas. Ahora es muy impresionante la cantidad de cosas que vamos a votar, sobre las cuales por supuesto no tenemos la más recontraputa idea de quiénes son los tipos. Es muy increíble. Somos pilotos japoneses suicidas, somos kamikaze que vamos a la urna. Mirá, en provincia se vota. Presidente y vice. Parlamentarios del Parlasur. Vos decís que tengo un problema en la mano, no sé por qué carajo. Digo, mirá, a ver, Parlasur. Me pasa esto. Bueno, parlamentarios del Parlasur. Diputados nacionales. Parlamentarios del Parlasur por distrito. Gobernador y vice. Legisladores provinciales. Intendentes. Concejales y consejeros escolares. Todo eso se vota en la provincia. Falta presidente del consorcio y quién se va bailando y cartón lleno. Tráeme una boleta, dame una boleta. Mirá. Vos fijate, esta es la boleta, a ver, de la provincia de Cambiemos. Mirá. Impresionante. Hay distritos que tienen un metro veinte de boleta. Tengo la estorbiza, la de masa. A ver, ya que dicen que el grupo está con Scioli, vamos a mostrar la de Scioli. A ver, pará. Es más largo que la mierda. Eso, mirá. También. En Catamarca también. Un metro veinte. Más alto que Kicillof. Kicillof, mira la boleta, sí. Bueno. Hay lugares en el interior donde las categorías están en cuerpos distintos. Pero acá, por ejemplo, intendente concejal, consejeros escolares, no las podés cortar. Ya vienen adheridas a esto y no se puede cortar. O sea, con diez de estas empapelás un monoambiente y con cuarenta te vas a hacer un rollo de papel higiénico. Eso sí, limpiate del lado este que es el satinado. Porque este lado raspa. Ahora, lo peor de esto, dame un sobre. Pará, tenés esta porque es un quilombo. Déjame, porque yo seguro voto al frente para la victoria, así que pará. Un sobre sobre, un sobre sobre. Tomá, gracias. ¿Cómo mierda metes esto en un sobre? Intentemos. Vamos doblando. Lleva un rato, ¿eh? O sea, que si tienes algo que hacer, háganlo ahora. Jorge. Uy, no, la urna. Jorge, Jorge. Jorge, meteme el voto, Jorge. Pará, pará. Meteme el voto, Jorge. Momento. ¿Vos te imaginaste alguna vez en tu puta vida que ibas a hacer de urna? Yo pensé que lo más bajo que había llegado era hacer de Barney. Y no. Siempre hay algo más bajo. Pará, ¿querés hacer un informe sobre inodoros también? Dale. Y me pones... Pará, que estoy doblando la boleta. Vos vente. Dale, vos dame la boleta. Pero acá pasa la boleta. En la otra urna no pasa bien. ¿Cómo mierda meto esto en el sobre? Momento. No entra en el sobre. Dale, que tengo todo el día. Estoy recómodo. Pará un poco. Dale. Mirá cómo te hay que doblar para que entre. Para un espectáculo infantil estoy. Sí. Se están currando con eso en la plaza ustedes. Urnita y urnón. Dale. Con Diego Scott. A ver, pará. Ahí está. Bueno, mirá. Si la apretás un poco y te sentás encima, cierra. Es como la valija. Bien. Ahí va. Bueno. ¿Qué haces? Perdón. Es una urna bulímica. ¿Cómo no? No podés ser bulímica. Vos tenés que comer todo lo que te ponen. Bueno, dale. Bueno. Mirá quién habla. Eso lo decís... Jorge, la próxima. Aunque sea, ¿puede ser que se me vea la cara? Sí, es una cagada eso, ¿eh? Pero mirá, tenés los ojos virolos. Sos una urna. Soy una... El voto cantado. Jorge, me voy a hacer... Me ve al dentista. Me hace una boca de urna. Andate. 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 Por si no lo ubicás, fue gobernador de Santiago del Estero. Vos sabés que Santiago del Estero es bien ganancial. Entonces ahora está de gobernador a la mujer. ¿No? Él se quedó con el auto y la mujer con Santiago del Estero. Gerardo, que por supuesto es rápido, por algo fue gobernador de Santiago del Estero, va al Parla Sur. Aprieta a los empleados estatales. Escuchá esto y lo vas a ver ahora. 70% de la gente de Santiago del Estero es empleada del Estado. 70%. La mayoría de los empleados estatales tienen contrato precario. Entonces están apretando a los empleados del Estado y a los beneficiarios de planes y de becas para que consigan votos. Ya no solo para que los votos, que eso lo dan por descontrol. Para que consigan votos. ¿De cómo es la historia? La gente recibe en su casa una carta. Vas a ver ahora ejemplos de dos cartas que son distintas porque las escriben distintos punteros. Una parece una especie de invitación, la otra es derecho a un apriete. A ver, las cartas las tenés ahí. Mirá, ahí está, ¿ves? Por pedido del senador tal, se invita a una reunión de suma importancia. Mejor venga porque si no le disparamos en las piernas. A llevarse a cabo la dirección de, bueno, esta es una. La otra, ah, en caso de no asistir, díganos cómo lo encontramos. Bueno, a ver la otra. ¿Tenés la segunda? Esta es Derecho Frente Cívico para la Victoria, por disposición del senador. O sea, tiene que venir, le guste o no, le invitamos a participar en la orden informativa. ¿Qué es lo que le dicen? Ambas cartas las firma un ingeniero que se llama... Subí un poquito porque no estoy leyendo la parte de ingeniero. No, no, subí, 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 no baja. Ustedes saben que yo tengo un problema porque en la puta vida voy a tener memoria para decir todo esto. Bien, es el ingeniero Enrique Bilbao, director de Minería, Geología y Sueros. Te invitamos a participar en la orden informativa, bueno, bla, 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 bla. Ya que a usted, le ponen en la carta, fue beneficiado... Escuchá esto, pues es increíble. Ya que usted fue beneficiado con una respuesta laboral por parte del gobierno, o sea, rápido sería, te garpamos, y su participación es necesaria para consolidar el proyecto nacional y provincial. Te necesitamos, sería la segunda parte. Las dos cartas hacen referencia al pedido de Zamora, y las dos dicen que es obligatorio asistir. Cuando la gente va a la reunión, le toman asistencia, y les explican que el día de las PASO tienen que armar un equipo por mesa de votación. Cada grupo tiene cinco coches a disposición, y el laburo del grupo es ir a la casa de los que no son empleados públicos con boletas del Frente para la Victoria. La misión de cada grupo es conseguir 100 personas, cada grupo tiene que conseguir 100 personas que voten al Frente para la Victoria. Tenemos el audio de una de las reuniones, a donde dan todas estas órdenes, escúchenlo. Para que, lo que nos ha pedido es apoyar el proyecto Sionis, o sea, la continuidad de Cristina. El proyecto es donde él va, usted sabe, el alfaga azul. El resultado de la mesa nos importa a todos, a todos. Y el resultado del porcentaje que se obtenga, sea lo que el senador Zamora quiere. Lo que él desea es que se haga. Como así, la gente que no ha colaborado, también le vamos a pasar el informe, porque eso es lo que él quiere. O sea, le vamos a pasar el informe, quién trabaja y quién no trabaja. Está clarito, ¿no? Vos sabés que, a ver, esto ya lo supe en la semana, lo escribí hoy a la mañana, lo vuelvo a escuchar ahora, y me sigue asombrando. Todo me asombra, que esto pase, que esto salga ahora por televisión, que no pase nada después que esto salga, y así. Es muy increíble. Bueno, ¿qué es lo que nos ha pedido él? Se pregunta la señora. Hay que obtener lo que el señor Zamora quiere. Y esto es increíble. Vamos a señalar a la gente que ha colaborado como a la que no ha colaborado. En Santiago del Estero, el 70%, te lo decía, son empleados públicos, monotributistas, con contratos temporarios. Bueno, otra historia. Hay de todo entre los candidatos. Uno de los más increíbles, los más geniales para nosotros dentro del periodismo, porque lo conocemos mucho, es Sergio Spolski. Yo no sé si ustedes saben quién es Spolski. Spolski era, hasta hace 10 minutos, uno de los empresarios privados que más pauta recibió estatal en sus medios. Él tiene, ahora se está desprendiendo de varios, pero tuvo un montón de medios. Está vendiendo ahora la revista 23, que yo en su momento fundé y me fui, Tiempo Argentino, Radio América, CN23, etc. Spolski quiere ser intendente de Tigre, y esto es lo más gracioso de todo para nosotros, que lo conocemos, que es que Spolski se define como el candidato de los pobres. Es realmente muy increíble, yo les juro, vayan y conózcanlo, y díganme si se puede definir. Yo no entiendo cómo lo dice sin cagarse de risa. Escuchen esto, estos son números, digamos, no es opinable. Entre 2013 y 2014, el candidato de los pobres, el tío Sergio, recibió 607 millones de pauta oficial. Esos son más de 50 millones de dólares, lo que se ve que tenía una genuina preocupación por los pobres. En 2014 era tan vergonzoso la guita que le estaban dando Spolski para que hiciera el laburo sucio en todos sus medios, que la jefatura de gabinete dejó de informar cuánto le daban. Se terminaron los datos. Nosotros pudimos reconstruir lo siguiente. Entre ese año, 2014 y ahora, 2015, o sea, nada, recibió 832 millones. O sea, 70 millones de dólares más. Que por lo que sabemos no repartió entre los pobres. Bien. Spolski está denunciado por sus propios empleados por pagar el negro, por tirar cheques voladores, por armar empresas truchas. O sea, todo lo que se le ocurra lo hizo Spolski. Bueno, ahora está siendo como candidato a la Intendencia de Tigre. Ahí tenés un tape porque le están dando manija a sus propios medios, ¿no? A ver. Candidato a Intendente del Frente para la Victoria en Tigre es Sergio Spolski, estuvo recorriendo la localidad de Benavides. Estamos en la mascota donde detrás nuestro está el paredón del barrio Newman. Cuando el barrio Newman abre las compuertas que están ahí para sacar el agua cuando llueve, todo esto donde estamos parados se transforma en un lago de dos y tres cuadras. Porque la mascota se inunda, porque el barrio Newman abre las compuertas y el agua entonces fluye hacia las casas que vemos para allá, por ejemplo, y hacia todo el resto del barrio La Mascota. De los impuestos de los barrios cerrados a las cloacas directamente. Esa es nuestra propuesta de gobierno. Estamos a 10 kilómetros de donde se sienta el Intendente Zamora, que seguramente por acá no viene. Hay mil familias que tienen agua solamente por este tanque y tienen que cargarla acá y tienen que venir con los baldes a aquella canilla que está allí abajo. Lo que nosotros decimos es que esto no puede ser. No puede ser que no haya agua potable, que los pibes crezcan. Ahí lo tenés Sporky como en un documental de National Geographic, porque nunca en la puta vida fue ese lugar, yendo por primera vez a un lugar pobre en el Tigre. Bien, otro candidato que es un buen ejemplo para los niños, traiga a su niño al televisor para que aprenda. Se llama Juan Luis Mansur. Mansur fue ministro de Salud de Cris, es actual vicegobernador de Tucumán y es candidato a gobernador de Tucumán. Mansur es un buen ejemplo para su niño de ahorro, porque cuando asumió en 2003 tenía un patrimonio de 370 mil pesos blanco, y hoy tiene 24 millones blancos. Esta semana justamente salió un libro sobre Mansur que se llama A su Salud, la historia de Juan Luis Mansur, el ministro más rico de la era K, que escribieron tres periodistas tucumanos, Irene Benito, Indaresio Sánchez y Fernando Stanich. Y hay una cosa increíble en el libro, más allá de que el libro está realmente muy bien, pero nunca había visto eso, o sea que uno siempre tiene tiempo de sorprenderse. El laburo de estos pibes publica que Mansur declara 18 propiedades con valor cero. Yo escuché a gente diciendo, no, esto no vale nada. Ahora, que pongan, ¿no? Que pongan nada, es fuerte, ¿no? Hago bien en asombrarme, porque yo ya no entiendo. Casas, terrenos y campos. Mirá la declaración jurada de Mansur. Ahí tenés, ¿ves? Declaración jurada de Mansur, y todo eso, ¿ves? Valor, cero, cero, cero. Son 18. Ahí más, cero, cero, cero. ¿Cómo puede ser? Se le rompió la calculadora, no entiendo. Hay un viejo conocido de página 12, Kochen, que le hace prensa. Kochen, explica esto, porque realmente no entiendo cómo. Estás complicado si tu candidato declara cero. Bueno, Mansur, a todo esto, fue juzgado por enriquecimiento ilícito y exonerado, obviamente, por el juez Daniel Bejas, de Justicia Legítima. Bejas, para que lo ubiques, es el mismo juez que se negó a citar a declarar a Milani por la desaparición de Ledo. Bueno, otra historia. Esta semana todos los políticos se dedicaron a pasar por la rural y los que también fueron ahí, para no ser menos, fueron Tino y Gargamusa. Mirálos. Che, Tino, ¿viste que como es costumbre, en plenas vacaciones de invierno se inauguró la exposición rural? Sí, y como también es costumbre, Cristina no asistió. Es que es alérgica a todo lo verde que no venga con una foto de Washington. Che, los políticos también aprovechan la rural para hacer campaña. ¡Lo vemos! ¡Y dale! Mirá, Che, se armó una payada y Macri cayó con Ferrero Roger para el mate. Scioli también visitó la rural, pero para que no lo vea Cristina fue disfrazado de oveja. ¿Y cómo hizo? Comportándose como siempre. Mirá, Che, en el concurso de Doma, Lustó quedó tirado en el piso. Pero su ego es más fuerte y va por una segunda vuelta. ¡Ja, ja, 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 ja! Teno, Lilita monta un caballo y te lo deja con los ojos como los de Molina Campos. ¡Ja, ja, 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 ja! El Adolfo Rodríguez también muy cancherito montó un caballo, pero duró cinco segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! Teno, ahora que estamos en vacaciones de invierno, los chicos también disfrutan de las bondades de la rural. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, Gargamusa, unos patovincas le prohíben a las tolbices de acercarse al ganado porcino. Es que no hay que darle margaritas a los chanchos, Teno. ¡Ja, ja, 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 ja! Teno, a De La Sota no lo dejan salir de la rural porque creen que se está afanando un carpincho en la cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá, Teno, nos regalaron el álbum de figuritas del campo. Falta la 125. Esa se la tragó Cristina. ¡Ja, ja, 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 ja! Volvemos al programa. ¡Y dale! Ahí lo tenías. A ti no hay ganas mucha miedo. Se bajó el micrófono. Subilo. Subilo, dale Viagra, algo, porque no... Bueno, ya que estamos al final de las vacaciones y hablando de estos temas, Nick le hace un homenaje a los cachorritos de la política. Mirá. ¡Hola, chicos! Las vacaciones de invierno se despiden con... La Feria de los Cachorros. Los simpáticos cachorritos que hacen las delicias de todos. Amado, el simpático cachorrito que anda en moto y también anda en la mordida. Su novia Agustina, una novia cachorrita y trepadora que ahora la puso a nombre de otro. El cachorro Aníbal, que viaja en los baúles. Y a la hora de defender a los cachorros, ladra y muerde. Recaldito, el cachorrito volador con el vuelo cancelado y una amiguita en la cabina. Y la reina de los cachorritos, en cadena nacional perpetua con traductor de ladridos. El cachorro Danielito, con fe, con esperanza y con deporte. El ex cachorrito Maza, que empezó como un bulldog y terminó así. Amigos invitados, Mauricio, el perrito fino y desorientado. Y Lelita, de chumba y chumba hasta deschavar a todos. Y por supuesto, el que nos guía e ilumina desde el cielo de los cachorros. ¿Qué te pasa, Lanata? ¿Estás nervioso? ¡Guau, guau, 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 guau! Chicos, no se pierdan la feria de los cachorros. Antes de que nos metan el perro otra vez. Bueno, hablando justamente del choreo, la COPAL repudió el informe el domingo pasado sobre el Parla Sur. Vos preguntarás, ¿What the fuck la COPAL? Bien. Es la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina. Y el Caribe. Se enojó porque nosotros llamamos verso al Parla Sur, ¿no? Que, a ver, el Parla Sur es un organismo que no se reúne, no legisla, cobran 100 lucas más bióticos por mes y tiene inmunidad. Es un parlaverso. Bueno, según la CONMEBOL, digo, la COPAL, el programa del domingo fue, comillas, un intento de perturbación hegemónica hacia la legitimación social del MERCOSUR. La noticia la dio Telam, que todavía no reconoce la noticia cuando la dan, pero bueno, acá está, Telam, la COPAL, etcétera, etcétera. En el medio de esto se supo que los candidatos del Frente Cambia Jujuy, que se llaman Mario Fiat y Solda Casina y Norma Aguirre, renunciaron a los fueros en el Parla Sur diciendo algo sensato, que es que el órgano no tiene que convertirse en un refugio de personas en conflicto con la ley. Esta discusión de fueros, yo lo vengo diciendo siempre, pero lo repito, es una discusión de chorros, ¿a quién le preocupan los fueros? Nadie está preocupado por los fueros, porque no tiene por qué preocuparse, solo los chorros están preocupados por los fueros. Bueno, Kicillof tuvo una semana rara, primero dijo que había que regular los alquileres y cobrar un impuesto a los departamentos vacíos, después dijo que no lo dijo, después le ofreció a un periodista de la lista de los que pagan ganancias y después dijo que era un chiste. No entendemos bien el humor de Kicillof, mirá este tape, se titula Kicillof, un cago de risa. A ver. Es buena noticia que falta energía. La verdad que no existe ese depo porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos y además le vendemos dólares a la gente que quiere. Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres sabes? Es una pregunta complicada. No, yo no tengo el número de pobres, no. Yo creo que lo central es que no tenemos un manual de economía para llevar adelante estos objetivos. Cada vez más gracioso, Kicillof. Yo no creo que le haya caído bien a lo que publica hoy el blog Eliminando Variables. Siempre lo recomendamos porque realmente está muy bien. Estos dos chicos de Eliminando Variables contaron que en los 90, escuchá esta historia, pues es increíble. Kicillof fue buitre. O sea, tuvo un pasado usurero. ¿Sabés qué hacía el pequeño Kicill? Sí, prestaba dólares y tuvo una causa judicial por eso y el blog Eliminando Variables la publica. En realidad, el hecho de ser prestamista lo une a Néstor, no es que lo separa, ¿no? Y al padre de Néstor también porque él se dedicaba a eso. El tema es así, a comienzos del 2000, Kicillof buscó que la justicia ejecutara una hipoteca y desalojara a una pareja con dos hijos menores que le debían a él y a su socia de entonces que se llamaba Susana Cantor, 6.300 dólares. Los deudores eran Julio César Moreno, María Alejandra Gauna y tenía una propiedad en el partido del 3 de febrero. Mirá, ahí tenés un facsímil de la hipoteca que publica, esto que estás viendo sale publicado hoy, ¿ves? Moreno, etcétera, a favor de Kicillof y otros, escritura tanto, bueno. Los deudores pagaron siete años puntualmente hasta que en un momento no pudieron garpar más y en un muy lindo momento, el país era casi Disneylandia, julio del 2001, Kicillof reclamó el remate de la propiedad. ¿Tenés ahí el reclamo de Kicillof? Ahí está el reclamo de Kicillof, sello, firma y todo. Bien. Ejecución hipotecaria, Kicillof, Axel contra Moreno. El pequeño Axel no desmintió esto porque es obviamente cierto, pero que dijo, no estuvo muy original, dijo que se trataba de una operación. Bueno, como todo el mundo sabe, el blog Eliminando Variables es de la CNN y es una operación internacional increíble. Son dos pibes que tienen un blog, a ver si nos entendemos. ¿De qué operación estamos hablando? Dos chicos que tienen un blog, ni siquiera pueden tener un site, tienen un blog porque es más barato, no deben cobrar, laburan ellos, o sea, no entiendo la operación, pero bueno. A ver, otra historia de las elecciones, todo es elección en estos días, el candidato de Cambiemos, Ernesto Sanz, propone dividir en tres Buenos Aires para tener una mejor administración. Esto tuvo eco en otros candidatos, entonces Macri propone dividir Zona Norte, Pilar y esos lugares donde fue a hacer spot con gente que no anda por el barrio. Sioli a la vez propuso La Ñata, Mar del Plata y el resto. Lo que vas a ver esta noche, te lo contábamos antes y es un programa fuerte, vas a ver a dos personas relacionadas con los hechos del triple crimen, un ex comisario detenido con perpetua, los dos, cada uno por su lado, vinculan a Aníbal Fernández como autor ideológico y jefe de la banda. Esto es en Periodismo para Todos, ¿a dónde estás? Te fuiste, acá, y todas. Y dedicado al Capitán Nemo, después te explico, desde acá, dale, vení.